Bienvenidos, ¿cómo están? Los saluda una vez más la mamá de Maravictoria y estás aquí en tu canal, mi sueño, mi Maravictoria, en mi segmento de decoraciones. Te invito a que te quedes viendo este video donde te comparto algunas ideas que usé para una mesa de decoración de baby shower que mi pequeña regaló hace unos pocos días. Todos los materiales los tenía en casa. Me llevé como dos días en hacerlo. La verdad que yo creo que la experiencia me ayuda bastante. Para nadie es un secreto ya que me encantan las decoraciones y la verdad que me fasciné haciendo esta. Fue algo sencillo, algo pequeñito que quise dar como regalo para un baby shower de parte de mi pequeñita. Entonces la verdad que me encantó hacer todo esto. Solo puse lo más sencillo, lo más básico, las agüitas, palomitas de maíz, los cupcakes y unos postrecitos. Esos postrecitos los puedes encontrar en tu tienda favorita, especialmente donde esas tiendas que tienen sección de repostería. Yo todo eso lo compro ahí, por si lo ves y te preguntas dónde lo compro, pues yo lo compro ahí. La gente se fue encantada, las fotos quedaron hermosas. Todo quedó muy bonito, sencillo, pero elegante. También le agradezco bastante a mi comadre por haberme diseñado las etiquetas de los cupcakes, las etiquetas del agua. La verdad que ya en ese sentido me ayudó bastante. También realicé una guirnalda de globos. Estas están muy de moda ahorita. A mí me encanta hacerlas, me fascina porque son súper fáciles y más prácticas de hacer. Si no sabes cómo hacer una guirnalda de globos y quieres que te enseñe, ponme un comentario abajo donde diga que quieres que te haga un video donde enseñe cómo hacer las guirnaldas de globos y yo lo haré. Si alguna de estas ideas te gusta y las quieres usar en tu próxima fiesta, pues adelante. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!